Ser talentoso te abre muchas puertas, ser agradecido te las mantiene abiertas. Solo porque tengas talento no significa que ya tienes el sello del éxito, se necesita mucho más para mantenerse. Y esa actitud de agradecimiento, esa actitud de tener los pies en la tierra, ya seas deportista, actor, periodista o lo que fueras, escritor, nunca pierdas la sencillez, nunca te olvides de la gente que te ayudó a llegar donde estás. Y sobre todo en general, yo creo que uno siempre tiene que dejar puertas abiertas, no cerrarlas, porque uno no sabe el día de mañana cómo vas a necesitar a esas personas. La vida da muchas vueltas, el mundo da muchas vueltas.